Música 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 Se cayó. Música Otra vez, ¡qué onda! La réplica muy fuerte, fue más fuerte que la de recién, ¿no? Sí, fue más fuerte, más corto, ¡qué onda! Ya me dio miedo. Se le ponían un poco de caldo, ¿o creías? No se le ponían la caldo se traía. No, no se le ponían, porque no te metes. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Quédese acá Si las réplicas son más chicas ¿Dónde está mi pantufla? ¿Dónde está mi pantufla? ¿Qué? 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 Hola ¡Vamos! ¡Oops! Segundo temblor, ¡Bienvenido a septiembre 2020! ¿Qué querés de nosotros? ¡Para 2020, por favor! ¡Cacha, weón! De entrada a septiembre. Dos temblores, 6.8. Y ahora el de recién no sé cuánto. ¡No! En la Paz, la Paz ¡Vamos! Gracias por ver el video.